Amigos de Noticel, en este fin de semana donde despedimos el 2022 y recibimos el 2023 con mucha esperanza, las condiciones del tiempo van a estar variables. Cuando me refiero a variables es que vamos a tener ratos de nubes, ratos de lluvia y aunque mañana sábado vamos a tener un buen día en general, en horas de la tarde ya vamos a ver el incremento de humedad y en horas de la noche también para sectores del norte, este interior que es donde se van a estar recibiendo lluvias por el mismo viento que va a traernos grupos nubosos. De hecho, la semana que viene, la primera semana de enero puede tornarse bastante húmeda e inestable porque también se desarrollará una vaguada cerca de nuestra región y las probabilidades de lluvia aumentan entre 50 a 70 por ciento. En el mar hoy ha estado bastante picado y peligroso, pero ya mañana el viento irá cediendo en su velocidad y por lo tanto las advertencias y boletines que han estado en efecto deben ser cancelados. Las olas estarán de seis pies o menos. Felicidades a todos y que Dios les bendiga siempre para que tengan un año lleno de salud, fortaleza, resiliencia y sobre todo de mucho amor. Para Noticel, esta es su meteoróloga Adam Monzomo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!